Música Con el lema, el reto es de todos, no pifiar, más de 100 motorizados participaron este miércoles en el municipio Sucre en el inicio de esta campaña de concienciación sobre la educación vial dirigida a todos los ciudadanos. Buscar aquí en esta población específica de Cagua, que todos nos respetemos mutuamente, el peatón caminando por su acera, que atraviese por donde tiene que atravesar, de las personas que andan en vehículos, de los que andan en autobuses, el respeto mutuo es la única manera de buscar una sana convivencia pacífica. Vamos a tener un desarrollo de aproximadamente unas tres semanas o cuatro semanas de fuerte intensidad en materia preventiva. El viceministro enfatizó que los motorizados son un grupo de trabajadores que merecen ser respetados. Destacó también que espera que los funcionarios policiales se preocupen por brindar un buen ejemplo a la sociedad. Sí, mira, vamos a estar más que todo en zonas como los semáforos, donde existan realmente los rayados, porque la ley específica, manténgase detrás del rayado, pero como ustedes saben, todavía no hay rayado en algunos semáforos. Nos vamos a mantener la campaña en los semáforos, donde le vamos a hacer los motorizados que usen sus cascos. Y si vemos a alguien en un sentido contrario, llamarle la atención, porque la ley que viene es fuerte y va a ser sancionado toda aquella persona que no cumpla con la nueva ley. Este frente organizado lo componen más de 4.000 motorizados que colaborarán en esta campaña que será trasladada a otros municipios como Girardot, Mariño y José Félix Rivas. ¡Gracias!